Hola vikingos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Pame y soy una mexicana que vive en Noruega. El día de hoy quiero tomar un tema que es un poco más serio y que muchos de ustedes me han preguntado y ese tema es las visas que se necesitan para venir a Noruega. Saludos para Leonor Reyes, Carolina Martínez, Cintia Lara, Sara, Silvia Rosales, María Escutia, Flor Medrano, Fernando Ramírez, Beatriz Serrano y Aranza García. ¡Saludos! Y bueno, honestamente el tema de las visas es muy amplio y tenemos que recordar que lo mismo no aplica para todos los países. Entonces lo que les voy a mencionar son aspectos más generales sobre las visas, pero les recomiendo que visiten la página de la UDI, que es el Directorado Noruego de Inmigración. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción y obviamente también les recomiendo que visiten la Embajada de Noruega en el país en el que ustedes viven. Y bueno, existen muchísimos tipos diferentes de visas, pero les voy a hablar de las tres que a mí me parecen las más importantes, que son la visa de turista, visa de estudiante y visa de trabajo. A mi parecer estas visas son las más comunes, así que si quieren que les haga un video sobre las visas de reunificación familiar, de residencia permanente y de las opciones que se tiene para acceder a la ciudadanía, me lo pueden dejar en los comentarios. Bueno, comenzamos con la visa de turista. La visa de turista es algo muy sencillo. Para esto tenemos que recordar que muchos países latinoamericanos no necesitan una visa de turista para venir a Noruega. Otra vez, en la cajita de descripción les voy a dejar un link en el que pueden acceder a una lista de los países que no necesitan visa. Nosotros podemos entrar a Noruega y viajar por el área Shegen por 90 días. Normalmente se nos pide que tengamos 500 coronas noruegas por cada día que vamos a estar aquí. Y obviamente que tengamos alguna manera de comprobarlo. Pero si ustedes vienen a visitar a sus amigos o a sus familiares que ya viven en este país, probablemente no necesitan esa cantidad de dinero. Pero tienen la probabilidad de que la persona que los va a recibir va a necesitar llenar una forma de garantía financiera. Otra cosa que necesitan es comprobar que al terminarse los 90 días ustedes se van a ir del país. Y obviamente la manera más fácil de comprobar esto es simplemente mostrando tu boleto del avión. Ahora les voy a hablar sobre la visa de estudiante. Honestamente, existen muchos tipos diferentes de visa de estudiante. Pero solamente les voy a hablar de la que yo utilicé cuando yo llegué aquí. Porque es la única en la que tengo experiencia. Mi visa era para estudiar en la universidad. Como muchos de ustedes ya saben, yo estudié dos maestrías y una de esas maestrías fue por una universidad aquí en Noruega. Y bueno, los requisitos para adquirir una visa de estudiante son los siguientes. Se necesita pagar una cuota de aplicación de 3,200 coronas noruegas. Tienes que haber recibido una carta de aceptación de la escuela a la que vas. En esa carta tiene que decir que vas a ser estudiante de tiempo completo. Tienes que comprobar que tienes una cierta cantidad de dinero que yo supongo que cambia dependiendo del país del que tú vienes. Y esto es porque Noruega necesita saber que tú tienes dinero suficiente para sobrevivir. Para pagar dónde te vas a quedar, para pagar tus comidas, etc. Y honestamente, para poder adquirir esa cantidad de dinero, yo utilicé apoyos financieros como becas y también ahorros que yo ya tenía. Otra cosa importante que tú debes de tener es un lugar en donde vivir. Cuando vas a aplicar, ellos te van a pedir generalmente como el contrato. Pero no te tienes que preocupar porque generalmente la escuela a la que tú vas a ir te va a ofrecer diferentes opciones de vivienda. Para esto, lo que tú tienes que hacer es hablar con la persona que es la coordinadora de tu intercambio. Otro punto que a ellos les parece importante es que las condiciones en tu país sean las adecuadas para que tú puedas regresar a tu país después de haber terminado tus estudios. Obviamente, no todas las personas regresan porque algunos se casan o encuentran trabajo o se van a otro país. También es importante que a la escuela a la que tú vienes debe de pertenecer en una agencia que se llama NOCUT. También te voy a dejar el link de la NOCUT en la cajita de descripción. Una cosa que tienes que recordar es que una vez que se te haya otorgado la visa de estudiante, tienes derecho a trabajar 20 horas por semana y trabajar tiempo completo en periodo vacacional. Por último, la visa de trabajo. Y este tema es un poco más complicado porque existen diferentes tipos de visa. Por ejemplo, están las visas para trabajo temporal o las visas para trabajadores calificados. Las visas para trabajo temporal son para personas que vendrán por un tiempo específico del año. Los trabajos que incluyen en este tipo de visa son en agricultura, en procesamiento de pescados, restaurantes y en el área de turismo. Algunos trabajos que no se incluyen, por ejemplo, son la carpintería o la pintura de las casas. Para que a ti te puedan dar esta visa, tienes que pagar 3,700 coronas en tu cuota de aplicación, tener mínimo de 18 años y haber recibido una oferta concreta de empleo. Con esta oferta concreta, debe de estar asegurado que vas a tener al menos un salario mínimo por hora. Esta visa se otorga solamente por seis meses y si tú quieres trabajar para otra persona, necesitas aplicar de nuevo. Para la visa de trabajadores calificados, necesitas tener una educación que sea relevante para el trabajo. Y normalmente vas a necesitar tener en tus manos una oferta concreta de trabajo también. Esta visa va a depender del tipo de trabajo que tú vas a hacer. Por ejemplo, si ya tienes un empleador en Noruega, si vas a trabajar en alguna compañía internacional que tenga ramas en Noruega, si vas a trabajar en el área de offshore, por ejemplo, en las plataformas petroleras, si eres un atleta o un entrenador, si eres un líder religioso o maestro y si tienes alguna compañía. Entonces, para todos estos tipos diferentes de casos, se aplican diferentes requisitos, que en lo personal yo no los conozco, porque yo no he tenido la experiencia de pedir este tipo de visa. Entonces, te suplico que recuerdes que la información que te estoy dando en este video puede que no esté completa, ya que solamente estoy hablando en base de mi experiencia y de lo que yo he leído. Es por eso que te invito a que tú busques más información, a que te acerques a tu embajada, ya que visites los links que te voy a dejar en la cajita de descripción. Tenemos que recordar que tristemente yo no soy experta en temas migratorios de Noruega, pero yo pensé que al hablarte sobre esto, te podría ayudar como una guía para que tú empieces con tu investigación. Otra cosa muy importante que a mucha gente se le olvida, y que ya lo mencioné, todos los casos son diferentes. Incluso si tú vienes de la misma escuela o del mismo país, con las mismas circunstancias, los casos son totalmente diferentes, desde el tiempo de espera, hasta cómo procesan tu información, etc. Entonces, todo esto es algo más general. Y bueno, espero que este video les haya parecido interesante y que les sea de utilidad. Por favor, no se olviden de darme like, de suscribirse a mi canal, de seguirme en todas mis redes sociales, y de dejarme sus preguntas y sus comentarios. Recuerden que todas sus sugerencias son muy útiles, y la verdad es que me encanta leer sus comentarios. Entonces, nos vemos en el siguiente video. ¡Hadebra!